Bueno, han sido jornadas difíciles aquí en el Comité de Servicios Armados en el Senado, después de ayer, hoy va a ser en la Cámara de Representantes, vimos a los máximos líderes del Pentágono testificando bajo fuego, sobre todo de senadores republicanos, por la manera en que manejaron la caótica y desastrosa salida de los Estados Unidos de Afganistán, que como recordarán, incluyó un atentado terrorista en que murieron 13 militares estadounidenses. Estaba el secretario de Defensa, Lloyd Austin, estaba el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Myrie, y también estaba el general, el comandante del Comando Central, CECOM, Frank McKenzie. Bueno, los pusieron contra la pared, les preguntaron una y otra vez si ellos le habían recomendado al presidente Biden la salida de esa manera, y acabaron desmintiendo al presidente Biden, quien había dicho que él no recordaba ninguna recomendación de los militares de quedarse en Afganistán. Los militares dijeron que habían recomendado dejar por lo menos una fuerza de 2.500 militares estadounidenses en ese país. Dijeron que fue un fracaso, la guerra fue un fracaso, porque el país quedó en manos del enemigo del Talibán, un enemigo que además de todo tiene nexos con el terrorismo, y dijeron que la salida, si bien había sido un éxito logístico, siguiendo palabras que dijo el presidente Joe Biden, había sido también otro fracaso monumental por la manera en que fue y porque cobró 13 vidas. El general Myrie, uno de los republicanos, le preguntaron que por qué no renunció a su cargo si el presidente Joe Biden no estaba siguiendo sus recomendaciones. Myrie, en un testimonio bastante fuerte y conmovedor, dijo que los líderes militares no renuncian por razones políticas, que ellos no son políticos, y que qué quedaría de este país si los militares empiezan a renunciar y a tomar posturas porque les dan órdenes que a ellos no les gustan. En un momento bastante emotivo, dijo que los 13 militares muertos en ese ataque no renunciaron, estaban cumpliendo órdenes, y que si ellos no lo habían hecho, él no iba a seguir por ese camino y él tampoco iba a renunciar. A Mark Myrie se le preguntó también por declaraciones que ha dado y que han salido en libros bastante controversiales aquí en Estados Unidos, uno de ellos, Peril o Peligro, en que dice que después de las elecciones presidenciales, pues Myrie habría hablado con un general chino y les habría asegurado que si el presidente Donald Trump, que en ese momento estaba peleando contra los resultados de las elecciones, pues le daba la orden de hacer un ataque nuclear, él les avisaría. Myrie dijo que sí lo había hecho, que lo había hecho porque él era parte del comando de las comunicaciones más alto de este país y que lo había hecho bajo órdenes. Él dice que en ningún momento pensó que el presidente Donald Trump tenía la más mínima intención de lanzar un ataque nuclear contra la China, pero dice que la inteligencia, por razones de inteligencia, se percataron que China tenía esa preocupación y que fue el secretario de Defensa en ese momento, Mark Esper, quien le dijo que calmara los ánimos de los chinos en una primera ocasión y que él compartió esa información con el jefe de gabinete de Trump en ese momento y con otro alto funcionario de la Casa Blanca. También dijo Myrie que Nancy Pelosi, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, lo llamó preocupado, diciéndole qué pasaba si Trump lanzaba una guerra nuclear y él le dijo que no era tan fácil iniciar una guerra nuclear, que eso tenía que seguir ciertos protocolos. Cuando le preguntaron que si estaba preocupado por la situación del presidente Trump en ese momento, él dijo que él era un general y que él no estaba ahí para determinar problemas de salud mental de nadie, de alguna manera defendiendo al presidente Donald Trump. Estos dos generales y el secretario de Defensa rinden hoy testimonio en la Cámara de Representantes y el de ayer fue fuerte, se espera que el de hoy sea igual de fuerte y tengan que enfrentar estas preguntas bastante duras, no solamente de parte de los republicanos, sino también de parte de los demócratas, que lo que buscan con la manera en que presentan sus preguntas es que ellos de alguna forma ayuden a la causa del presidente Biden y a la decisión de haberle puesto fin a una guerra de 20 años en Afganistán.